Hasta el momento, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene tres quejas recibidas por presunta arbitrariedad en las detenciones de ciudadanos luego de los hechos violentos del pasado 6 de enero en Apatzingán, Michoacán, dijo José María Cázares, presidente del organismo. Hasta este momento, tres quejas captadas. Una de ellas se refiere en contra de elementos de la Policía Federal, otra de ellas en contra de elementos de la Policía Federal y el Ejército Mexicano y otra de ellas en contra del Ejército Mexicano, todas ellas por detención ilegal. En entrevista, el ombudsman michoacano sobrayó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos da seguimiento puntual a cada uno de los 44 detenidos. Es que no descartamos la posibilidad de recibir más quejas al respecto y que bueno, también dimos seguimiento muy puntual a los 44 detenidos que se realizaron en esa ocasión. Por otra parte, comentó que no han recibido quejas algunas sobre los acontecimientos de la Ruana Michoacán ocurridos el pasado 16 de diciembre. Para Coasar TV, Héctor Moreno.